Yo, Nacho, ¿verdad? Yo tuve dos decepciones al ver la alineación. La primera... ¿Cuál? ¿La de Pumas? La de Pumas. Es que fue la misma formación, el 4-2-3-1, según yo estaba probando más. Pero bueno, esa te la acepto. Segunda, los que yo creí que no iba a meter. Y entonces, improvisó con Ronnie Prieto en la contención, metió a Fagundes, Yair, Medina, dije no. Perdonó a Medina, era Yair. Era Yair. Y Jordán. Santi y Jordán. Y dije no. Me parece la misma alineación. A las cuatro de atrás, los defensas no les hizo nada. No, los mantuvo. Entonces, esta puede ser la probable alineación. Yo sinceramente espero que hoy Amione ya salga de central por izquierda. Pero no va a pasar. Para ver el cambio, pero... Pero yo esperaría ya por izquierda, como central, Amione. Mira, Pitti está poniendo el dedo. Ya ves que el partido pasado fue Govea, pero creíamos que iba el dedos porque ha trabajado con Ambriz. Eso también es. También. Pitti, no se sabe nada de Loroña todavía. Está lesionado, dice el Pitti. Todavía. Está lesionado. Sordo no viajó. Probablemente salga Aldo López. Jaron está descartado para este juego también. De contención con Cervantes. ¿Por qué? Porque dice Pitti que no jugó con la... Sub-23. Con la Sub-23. Ah, buen dato, Pitti, porque el partido pasado sí jugó con la Sub-23. Probablemente es Argaldo López. ¿Sería un riesgo salir otra vez con Ronnie Prieto? Sí, la verdad sí. Ronnie, déjalo por lateral, por izquierda. ¿Ahora es Ronnie o es Alan Cervantes el verdadero culpable de la contención, Jacqueline? Pues es que también creo que Cervantes necesita la banca. Pero no sé por qué razón Aquino no está jugando como titular. Porque aquí no está al 100, ya David lo filtró. El tema es Chavita Mariscalal. Pues mételo al menos los primeros 45, ¿no? Digo, si lo vas a estar metiendo al segundo tiempo, pues mejor... Sí, ya vas perdiendo cero. Mejor que inicie. En términos de acción y de alineación, los goles no vinieron por culpa de la alineación. El gol uno y el gol dos. Ah, bueno, pero está parada. Pero está parada. Que también cuentan, obviamente, pero no fue culpa del diseño estratégico. Exacto. Si a mí me preguntaras cuál sería con lo que hay en este momento, lo ideal es Núñez, Amione de central, por izquierda Ronnie Prieto. Ronnie, Ronnie. Por derecha me la juego con el dedo, a ver qué tal. Pues sí, porque también gobea. Ya, últimos partidos que ha dado. Chava, Mariscal y Alan Cervantes. Sí. Chava, si no puede jugar Aquino, si no Chava y Aquino. Me la juego con Jordan y con Santi, tal como están. Dubani y ya Medina o Yair. Hoy tienes que meter a Fagundes. No, no. A como vas con la alineación, sí. Hay que probar. Pero ya probamos a Fagundes demasiado. Probar y convencer. O sea, Fagundes ha sido titular siempre, ¿no? Salvo la vez que lo expulsaron. Sí. Nada más. Pues que empiece así, ¿no? El primer tiempo ya en el segundo. Sí, también estamos de acuerdo. A Fagundes lo vamos a tener que ver. A ver, yo te pregunto esto. Si Sordo, él llegó diciendo... No, Contigres fue titular. Contigres fue titular. Sí. Y de hecho fue delantero, sí es cierto, perdón. Fagundes. No, 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 no. ¿Sí fue el delantero él con Contigres? Sí, que fue cuando... Porque ya no estuvo Jaro. Ya no estuvo Jaro.